Porque el desarrollo en Chancay Baños no puede parar. El profesor Hugo Cruz Yarango lo garantiza. Este 5 de octubre marca los cuatro sombreritos del Frente Regional de Cajamarca y el profesor Hugo Cruz Yarango hará posible el desarrollo de Chancay Baños y sus caceríos. Nuestro chato tiene experiencia en gestión municipal, honestidad comprobada, capacidad de trabajo, trato digno y auténtica vocación de servicio. El profesor Hugo Cruz Yarango te garantiza permanente apoyo en el sector salud, educación, agricultura, canadería, seguridad ciudadana y al desarrollo social.